Yo me llamo Ian, o Ian Narayan, que es mi nombre espiritual, el cual ocupo durante las ceremonias. En el día a día soy dueño de una empresa de comida orgánica que se llama Vero Amore, a través de la cual distribuimos azaí y cacao producidos en sistemas agroforestales. Entonces mi tirada es mucho la comida, y a través de la comida he descubierto algunos lados de mí que no conocía y descubrí al cacao como medicina. Entonces desde un par de años estamos facilitando ceremonias de cacao y kirtan, que es una práctica de yoga devocional con música. Y así nos encontramos de una forma. Mi nombre es Tragalambika, o Alisa, y soy profesora de yoga. Y más profundo me enfoco en la práctica del bhakti yoga, el camino de la devoción, en una de esas prácticas de kirtan, canto de mantras o cantos devocionales. Y así vivo, comparto kirtans, enseño cómo tocar el armonio para compartir justamente eso, y trato de vivir así lo más que puedo. Fue una serie de circunstancias que no le llamaría coincidencias, digamos, por el hecho de vivir aquí en México desde 10 años, como me acerqué mucho a la sanación por medio de la medicina con plantas maestras, que es algo que, gracias a Dios, es muy común aquí en México. Y en el marco de este proceso, que ya estaba experimentando como asistente, digamos, me ha tocado, como dueño de una empresa de comida orgánica, escuchar del cacao de un proyecto muy lindo que se estaba llevando a cabo en Chiapas, por medio del cacao. Y entonces empecé antes como distribuidor de cacao orgánico, y finalmente acabé siendo un fanático del cacao. Durante unos cuantos viajes a Guatemala, sobre todo, descubrí la relevancia que conlleva el cacao dentro de ceremonias. Me ha tocado un par de ceremonias aquí en la Ciudad de México, y hasta que en algún momento me sentí listo para compartir lo que por mientras había aprendido un poquito en el yoga y la música, a través del cacao, el cual yo ya estaba distribuyendo. También consciente de que es un cacao que tiene mucha virtud por el lugar desde donde crece, entonces con el deseo de compartir la magia de este cacao de la selva lacandona de Chiapas. Y así fue hace un año que empecé a compartir, y ya después cuando conocí a Yagadambika empezamos a hacerlo cada vez más grande, y ahorita ya se ha convertido en una actividad mensual, ya con bastantes seguidores y bastante audiencia. La mía, la más oficial de ceremonia, creo que era contigo, pero yo como participante, también en la Fuerte de Roma, sí tomé cocao antes, pero no así en una ceremonia tan linda, y bueno, lo que hace me abre y me conecta mucho más, entonces eso así sentí que sí, hay una conexión no solamente conmigo misma, pero con esta planta, también con esta medicina, como encontrarlo como, wow, eso me llegaba a mi vida para enseñarme algo, y a ver qué es. Y mi primera toma de ceremonia fue hace dos años y medio, cuando celebramos los cinco años de mi empresa, creamos un pequeño evento de regalo para unas cuantas personas en el Huerto de Roma, y me hablaron mucho de una chica que facilitaba ceremonias de cacao, y pensamos poder incluir esa actividad en el medio del programa del día, y vino Vero Paz, quien facilitó una ceremonia muy, muy hermosa, y venga, yo había escuchado hablar de este tipo de práctica, pero no la conocía, entonces no es que tuviese algún tipo de prejuicio ni nada, pero mucha curiosidad para ver cómo encajaba el cacao con otras plantas maestras, entonces, pues este día fue la primera vez y fue muy bello, ella tocó una música muy linda, y estábamos sentados en un círculo, había gente llorando, y de verdad vi y sentí personalmente también como el cacao aunado a la música, por ejemplo, tiene un poder de dejar soltar las emociones muy fuertes, porque literal estaba viendo yo gente con llanto ahí en el cacao, y dije, ay, pues esto es algo de verdad, y de ahí me quedé con la inquietud de tomar más cacao, de participar más en ceremonias, y finalmente también de facilitar. De entrada me gustaría decir que no toda toma de cacao es una ceremonia, y hoy en día siento que es una palabra la cual se está abusando un poco, y también abusando un poco del cacao quizás, entonces, qué bueno que el cacao esté llegando a la vida de muchas personas, pero también hay que reconocer que no todo cacao es cacao ceremonial, y no toda toma de cacao es una ceremonia de cacao, entonces, puesto que no hay unos lineamientos tan rígidos, no hay una, aunque estén surgiendo, no hay una certificación ceremonialista de cacao, o si las hay, digamos, no son tan estrictas, es un proceso la ceremonia de cacao que implica un espacio comunitario, una tradición, un linaje de enseñanza, y unos rituales, entonces, pues como nosotros lo llevamos, justo es crear un espacio donde personas participen en un proceso colectivo, el cacao conlleva una preparación, una intención, una purificación, que hace que sea un cacao ceremonial, y hay toda una serie de rituales que incluyen, desde la purificación del espacio, de las personas que participan, una pequeña dieta antes de la ceremonia, aunque no es tan estricta, y un rezo de inicio, y de rezo al cacao, a los maestros, a la tradición del cacao, y ya después la actividad que sea, en nuestro caso nosotros compartimos música, que es el kirtan, en nuestras ceremonias de cacao. Entonces, un poquito los pasos son comunidad, tradición, y rituales. Intentamos respetar estos tres elementos, en un proceso que es fluido, y cambia de vez en vez, pero que sí sigue siendo aferrado a un elemento tradicional de México. No es que nada más nos estemos poniendo unas plumas, y estemos haciendo ceremonia de cacao. O sea, con mucho respeto, un acercamiento a una tradición muy antigua. Todo eso es una cuestión de intención, y de tradición, según yo también. Entonces, de entrada, para que una bebida de cacao sea de grado ceremonial, tiene que tener una cantidad mínima de cacao, para que produzca un efecto. Son más de 40 gramos de cacao por taza de cacao. Entonces, en sí, la cantidad hace que sea de grado ceremonial la bebida que te estás tomando. De ahí en fuera, se recomienda que sea un cacao producido, o sea, finalmente es un intercambio energético, ¿no? Entre el cacao y nosotros. Entonces, toda la energía que se le metió en la producción de este cacao, es la energía que nosotros tomamos. Entonces, no hay una lista de criterios bien definido, y muy estricto. Sin embargo, sí se recomienda que el cacao sea hecho de forma artesanal, de la manera menos mecánica posible, que sea un cacao intencionado, que venga de un territorio lleno de abundancia, de biodiversidad. De ahí también la importancia, por ejemplo, que no sea un cacao, eso considero yo, un cacao de monos cultivos intensivos. ¿Cuál es la magia de un territorio donde nada más sembraste árboles de cacao, desplazando toda la flora y la fauna? Entonces, la importancia de que sea un cacao que viene de una tierra fértil, que esté producido, como te digo, de manera artesanal, que sea intencionado. De ahí me hubiera escuchado hablar de que un cacao ceremonial tendría que ser en barra, no es necesariamente cierto, o sea, puede ser en cualquier formato, realmente la barra simplemente es uno de los más comunes, pero no es el único. El cacao tiene que ser crudo, tampoco es cierto, porque la tostadura, aunque sea a baja temperatura, permite la liberación del aroma del cacao, entonces no es necesario que el cacao sea un cacao crudo. Para mí es importante que venga de un lugar bello, que esté hecho de forma artesanal, a mano, y que esté intencionado. Hacemos música, pero yo siento que es más que eso, como si lo que escuchamos es la música, pero el Kirtan realmente es una práctica en donde cuando yo me pongo para cantar, no voy para entretener, no vamos para entretener a los demás, pero es más como la práctica de conectarse a un lugar más profundo dentro de nosotros, en donde ya puede salir la voz que quiere, pueden salir los sonidos de una forma sin empujar lo menos ego que puede, y así cantamos. Kirtan quiere decir canto devocional, entonces no necesariamente serían solamente mantras, porque creo que es mucho en moda ahora también la práctica del Kirtan, pero también tenemos que entender no solamente son mantras, pero también es música medicina, y lo que a mí me encanta mucho durante nuestras ceremonias es justamente eso, como mezclamos esta práctica del mantra, porque yo vivía mucho tiempo en lugares como en Ashrams, que son lugares como monestarios de yoga, y también vivió como por lo menos un mes esta experiencia intensa de cantar mantras todos los días, así llevamos eso, pero también estamos en México, aquí en un país que tiene estas raíces más, quiero decir, más shamanicas, más como hay música medicina que toca el corazón de otra forma, y entonces así mezclamos estas formas de cantar y conectar. Cada vez tocamos unos mantras y una música medicina distinta, entonces nuevas ceremonias son, bueno, dependiendo de cuánto platicamos y qué tanto nos clavamos con las músicas, son más o menos siete u ocho mantras y canciones de música medicina, y van rotando cada vez, incluimos nuevas, o sea, no son nuestras, venga, son músicas de una tradición de la cual atingimos, y las vamos sintiendo antes de cuando estamos preparando la ceremonia una semana antes, estamos ahí un poquito sintiendo que música está resonando con nosotros en aquella época y la incluimos en el track list, digamos, de tal forma que haya una experiencia bastante circular, ¿no?, de comienzo y cierre para que haya un paso a paso, un incremento de energía y de emoción a mano de que el cacao produce sus efectos, puesto que tarda unos 40 minutos después de la toma, entonces cuidamos un poquito de que el orden de la energía de las canciones y de los mantras que sin que te das cuenta realmente estás a la mitad de la ceremonia y el corazón está latiendo más fuerte, la voz está llorando más fuerte y después para que la gente no se vaya a casa con una energía completamente pues arriba de las nubes, pues le bajamos un poquito para que haya un cierre, digamos, energético y emocional digamos. Sin duda, hay un aspecto energético y un aspecto de química, ¿no? Entonces, de un lado podemos decir que el cacao desde siglos en estas regiones es central en la cosmovisión y en los rituales de pueblos antiguos y siempre conlleva algún tipo de mensaje el cacao desde los mayas y los aztecas y los olmecas, entonces tan solo con esta experiencia histórica podríamos decir que comprobadamente quizás el cacao energéticamente tiene algo muy mágico, muy especial, digamos, y es una sabiduría que es difícil como explicar al igual que otras plantas maestras, no sé si hayan llegado a este planeta con una misión o si lo hayamos interpretado nosotros, pero efectivamente el cacao sí genera esta sensación de empatía, de amor, de cariño, de aceptación, entonces eso es sin duda cierto, pero al otro lado también el cacao es desde un punto de vista científicamente comprobado un estimulante, contiene un alcaloide que se llama teobromina que al igual que la cafeína genera un aumento del flujo sanguíneo y la liberación de endorfinas, o sea, es un neuroregulador natural, quiere decir que tomándolo el cerebro empieza a liberar hormonas que nos hacen sentir el apapacho, el auto apapacho, el apapacho de los demás, el cariño, este calorcito y es por eso también que el chocolate que finalmente es cacao, pues se ocupa mucho tanto en el erotismo, en el romanticismo, en un pastel de chocolate, nuestro cuerpo solito cuando estamos un poco bajoneados busca cacao, chocolate porque sabe que esto nos va a dar para arriba, digamos, entonces la combinación de la sabiduría del cacao y la teobromina juntos hacen que después de media hora las tomas de cacao o chocolate te sientas activo pero no neurótico, es como muy distinto a la cafeína por eso porque si te da para arriba pero de una forma muy cálida y no nerviosa. Yo siento también como en la parte de la ceremonia es, bueno, tenemos la sustancia del cacao y al mismo tiempo creo que el espacio que tratamos de ofrecer y mantener siempre quiero que la gente que vienen se sientan seguras, seguros, que todos sí pueden ser quienes están en este momento, no hay que estar una persona diferente, no hay que tratar de hacer una impresión como ¿dices? impresión como a los demás, como así muchas veces estamos con nuestros ojos cerrados entonces no tienes que tratar de ser otra persona para venir entonces eso también te da chance de abrirte y sentirte sentir a ti misma de una forma sin juicio sin nada más que solamente tienes que estar y te puedes abrir. a mí lo que me gusta mucho del cacao es que es una medicina y la ceremonia de cacao es una ceremonia muy accesible muy incluyente no requiere ni de experiencia previa y no hay que tenerle miedo al cacao finalmente a diferencia de otras plantas y de otras ceremonias una ceremonia de cacao es muy suave y ocurre solo en la medida en la cual nosotros permitimos al cacao llevarnos entonces entiendo que muchas veces hay con respecto a otras ceremonias la preocupación de sentirnos mal físicamente o incluso emocionalmente y si bien con el cacao queremos sanar y enfrentar emociones que quizás ni siquiera sabemos que tenemos siempre a través del cacao que no genera nada más un estado de conciencia o sea si altera la conciencia pero sugiere un estado de autoaceptación y de compasión entonces sea la que sea la emoción que se transforme o se identifique se lo hace a través de una postura de comodidad y también a través del espacio comunitario que facilitamos de no juicio de aceptación de la ceremonia de cacao pero el cacao mismo es una medicina muy gentil muy dulce entonces realmente creo que es una de las razones por las cuales hay tanta ceremonia de cacao últimamente es que hay una necesidad de salud mental no atendida en nuestra sociedad y el cacao es una medida no tan no tan dura digamos que como tal puede funcionar para personas muy jóvenes para personas más grandes lo único que se recomienda para personas quienes tienen problemas cardíacos o que están tomando antidepresivos o que están embarazadas de tomar una dosis más pequeña porque si venga eso si estimula mucho el corazón pero de ahí en fuera es una medicina una ceremonia que es apta para cualquier tipo de persona bueno yo puedo hablar de mí por lo menos porque yo siento que mi trabajo cuando mi trabajo interno cuando voy a compartir una ceremonia es conectarme como enraizarme y sentir que puedo dejar todo lo menos ego y lo más trato de alcanzar la conexión más fuerte que puedo tener con mi misma que es la esencia de vida hablamos así mucho en la práctica del bhakti yoga o el camino del bhakti yoga pero si trato de conectarme con esta divinidad lo que es sagrado para mí trato de conectar con eso y bueno siento que si yo puedo hacerlo los demás también tienen acceso a eso si tú estás facilitando algo y ya no piensas en esto de conectarte con algo que es más grande que tú es difícil como invitar eso para una experiencia colectiva entonces eso es lo que hago yo y sí además como disfrutar y estar muy presente y es una experiencia muy emocional no tan racional entonces creo que de nuestro lado no hay tanto un enfoque vamos a hacer algo especial se trata se trata de cultivar un espacio y un grupo y dejar que la magia ocurra por sí misma entonces de entrada a través del canto que quieras o no estás respirando más y esto evidentemente purifica los canales energéticos oxigena todas las células y también te impide estar pensando en otras cosas los problemas de ayer las preocupaciones de mañana entonces estás como muy presente porque estás enfocándote solo en la música en el canto entonces esto ocurre por sí mismo y creo que nuestra tarea principal es la como se dice en inglés de holding space de cuidar el espacio entonces asegurarnos que todo el mundo se sienta muy bienvenido y bienvenida y que a raíz de esto pueda acceder de forma natural a esta sensación de felicidad que todos tenemos adentro pero que normalmente está muy cubierta bajo mil capas de pendientes y preocupaciones entonces de ahí en fuera más allá de estar cantando y tocando dejamos que el espacio bueno creamos el espacio y dejamos que que la energía de este espacio crezca sola y cada vez es una energía distinta y sería muy difícil como meterle una un lineamiento más rígidos porque es un espacio co-creativo entonces dependiendo de la energía de las personas de cómo las personas sientan la música el cacao y los mantras y si deciden bailar o no o cuánto están cantando cambia completamente la ceremonia y eso lo dejamos un poquito libre es un espacio muy horizontal bueno nosotros tomamos cacao todos los días pero no una dosis tan fuerte digamos de entrada yo no puedo recomendar la suficiencia tomar cacao en la vida personal de una cantidad quizás inferior y de ahí en fuera cuántas veces creo que depende más de las necesidades emocionales de una persona que de que de las necesidades fisiológicas y biológicas de cuánto cacao puedes o no puedes tomar entonces nosotros le vamos a la ceremonia una vez al mes y normalmente las personas nos acompañan una vez al mes si alguien siente hacerlo dos veces al mes o una vez a la semana creo que no hay ninguna contraindicación finalmente el cacao está lleno de nutrientes entonces bueno de ahí en fuera el hecho de que si está lleno de estimulantes también entonces también queremos cuidar un poco eso no hay pierda en la toma de cacao y no hay no hay ningún problema con tomarlo demasiado desde mi experiencia digamos el cacao y el chocolate ahorita ya son un regalo de la naturaleza para la humanidad en todo el mundo pero y se consume en todo el mundo algo que a mí me ha fascinado mucho ha sido aprender sobre la relación que tiene México con el cacao no de que a pesar de que está del árbol de teobroma cacao endémico de América del Sur realmente haya sido en México en Mesoamérica donde primero se cultivó el cacao de forma ya no silvestre sino que en cultivo y que eso lo hicieron los Olmecas hace muchísimos siglos y como el cacao a partir de la primera siembra aquí en México se ha entrelazado mucho con la cosmovisión de los distintos pueblos o civilizaciones antiguas de México siempre en rituales y siempre en varias leyendas transmitiendo el mismo mensaje de el cacao como una herramienta para establecer armonía entre el ser humano y la naturaleza y me parece divino este recordatorio de que pues de entrada el ser humano no está separado de la naturaleza sino que es parte y que en los momentos en los cuales nos olvidamos que si nosotros también somos una manifestación de la naturaleza no somos una especie arriba de ella que el cacao nos ayuda un poquito a recordar esto y a reconectar con la naturaleza justo ayer leí unas palabras de una amiga mía que dicen the adventures are in your head and if they're not in your head they are nowhere y estoy pensando sí vivimos mucho adentro de nuestra realidad en la mente no sé si en your head qué quiere decir pero no sé siento que lo más que podemos tratar de conectarnos y juntarnos para explorar algo en comunidad así como la ceremonia de cacao cuando estamos juntos todos tenemos una experiencia muy diferente pero también todos tenemos algo en común que nos deja volar y así siento que no sé es muy lindo observar aquí en la ciudad de México o en donde sea que estos eventos que nos invitan de una forma muy inocente de una forma que no necesitas tomar otras plantas otras cosas si quieres conectarte trata el cacao puedes tratar el cacao y la práctica del kirtan de los sonidos que te llevan para explorar y estar como fuera del cuerpo así estar en la mente en tu mente y tal vez salir fuera no sé este tema de de cómo cómo puedo explorar explorar los aventuras 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 sí a través de a través de prácticas diferentes porque no es no es algo que haces diario así una ceremonia me gusta me gusta ser parte de de algo así y ofrecerlo a la gente para si podemos también explorar la aventura en la en la cabeza pero también más allá bueno yo tuve una vida muy godín antes de ligar al cacao y estas herramientas entonces quizás en aquella época ahí me hubiera me hubiera hecho falta un poquito de equilibrio entre la vida profesional intelectual y el aspecto emocional y también de salud mental son cosas que a veces descuidamos mucho sobre todo en la universidad y el principio del trabajo cuando cuando necesitas establecerte estás ahí como dando codazos a la izquierda a la derecha para que alguien te dé un trabajo y eso lleva muchísima presión para para un joven y y en aquel momento sin embargo como decía Lisa pues estamos viviendo tanto dentro de la cabeza que todo lo que importa es no sé ya sea el resultado en aquel examen o el aumento en aquel trabajo y y el cacao nos ayuda a tomarnos un poco menos en serio a entender que nos ayuda un poquito a romper las barreras de que nos separan con los demás en este en este movimiento empático y y con ello siento que nos que libera mucho la ansiedad dejar la ansiedad atrás que los problemas que tenemos no son tan grandes como aparecen y que finalmente todo se resuelve de una forma u otra y que buscar ayuda en los demás es importante y y también que reconocer que no estamos bien en algún momento es el primer paso para hacer una mejora digamos y ya sea el cacao la ayuda un maestro un terapeuta o lo que sea lo que sea en mi vida anterior me hubiera hecho un poco de falta el balance que conlleva el hecho de estar en espacios comunitarios y ceremoniales creo que la clave para estar como para ser feliz es como seguir lo que tú sientes es recto nadie te puede decir qué es lo que tú tienes que hacer en tu vida y qué hace qué te hace feliz entonces creo que lo más importante en mi vida fue preguntarme como qué es verdaderamente lo que yo quiero y no qué dicen los demás y sí hay un valor de preguntar a los demás qué piensas de mi opinión como cómo me percibes pero al mismo tiempo no pensar tanto de a qué piensan los demás de mí entonces eso creo es algo importante para encontrar tu camino encontrar tu balance de sentir o saber lo que es verdadera o la verdadera para la verdadera es verdadero para ti y así seguir eso preguntarte siempre estoy todavía en este en donde quiero estar o cómo me muevo adelante o tal vez puedo estar así como estoy en este momento y me siento feliz o si no porque no tal vez hay algo que podemos hacer y si no soltar yo solamente agradezco mucho el cacao agradezco mucho que tú nunca porque sí creo que cuando tú llegas a mi vida por lo menos estaba como de sí yo me conecté mucho más también con el cacao compartirlo juntos es muy lindo y me encanta que no sería algo que yo tomo pero sí que podemos compartir entre nosotros y entre los demás también sí gracias yo te agradezco a ti realmente yo empecé el cambio del bhakti y del kirtan con yagadambika entonces nos hicimos un intercambio entre el armonio y el cacao y yo de la misma forma espero que cada vez más personas tengan acceso a esta medicina también en su casa para mí ha sido excelente reemplazar el café con el cacao es algo muy fácil de hacer no tiene la fuerza que hiciera una ceremonia pero aunque sea nueva dos y más pequeña a mí me deja empezar el día con mucha con mucha alegría con mucha con mucho optimismo entonces espero que yo no lo digo solo porque yo vendo cacao porque más bien yo vendo cacao porque creo mucho en el poder de esta planta y del trabajo que hace con las comunidades entonces ojalá cada día más pueda llegar a más gente creo que parte de eso además que lo que tú dijiste todo eso es que es lo menos procesado que hay pero sí puedes hacer tu bebida en tu casa de cacao así con estos libros sí y no sé yo creo que cuando un amigo me dijo una vez que si si dejas que pase muy poco tiempo entre una ceremonia y la otra como que la diferencia entre estar en ceremonia y no estar o sea entre la ceremonia y la vida normal como las diferencias entre estas dos como que se matizan hasta que todo se convierte en una ceremonia y los rituales que forman parte de una ceremonia es decir meterle tanta conciencia en cada círculo paso de lo que estás haciendo es algo que es muy difícil de llevar a cabo pero que es muy bello entonces yo creo que a través de un proceso de un ritual tan chiquitito como en la mañana hacer una taza de cacao podemos celebrar nuestra pequeña micro ceremonia en el día a día y con esta ceremonia me refiero a conciencia y trascendencia y que el cacao sea vehículo para esto también del hecho de sentirnos conectados a una realidad más grande que nosotros y sentirnos bien sabiendo que estamos incidiendo positivamente sobre ella a través de un consumo consciente a mí en lo personal donde doy difusión a las actividades que hago aparte del cacao es decir con el yoga me encuentro en Instagram como ian.naryan con y griega y y y encontrar a Lisa como yagadambika.alisa en Instagram con j y así también si buscan este nombre espiritual yagadambika en Spotify también pueden escuchar algunas mantras que grabamos que son para justamente así para ustedes para la casa para que puedan disfrutar y lo mismo página web yagadambika.com o Patreon tengo una comunidad chiquita en línea en Hacemos Kirtan de todo el mundo o a casas en todo el mundo también nombre yagadambika gracias muchas gracias gracias a ustedes entonces Ver Amor es la marca que Andrea y mi socio y yo creamos hace siete años con la idea de crear una conexión entre las ciudades de México y el campo promoviendo el consumo de alimentos saludables en la ciudad puesto que vimos que hacía un poco de falta crear una atracción detrás de productos no solo pues muy ricos para el paladar pero no tan saludables sino que productos deliciosos y saludables entonces así fue como empezamos a trabajar con el azaí y después pasamos con el cacao y nuestra visión de empresa siempre ha sido de impacto es decir crear un beneficio para el ecosistema de producción para la economía de los productores y para la salud del consumidor y este círculo digamos virtuoso es el amor verdadero que realmente da el nombre a la marca pero amor quiere decir amor verdadero un ejercicio de amor incondicional hacia todas las formas de vida y nuestro cacao en particular viene de Chiapas crece en la selva lacandona y es el resultado de un proceso muy lindo porque crece en sistemas agroforestales es decir hay porciones de selva que fueron deforestadas debido a otras actividades extractivas y destructivas como la industria maderera o la ganadería y entonces se siembra el árbol de cacao junto a otras plantas y otros árboles para recrear el ecosistema de una selva tropical lo que después vuelve a traer a esta región la biodiversidad que se había perdido o simplemente adentro de una selva que ya existe se insertan cultivos de cacao para que las comunidades en este caso lacandonas que viven al borde del bosque vean en el bosque un recurso no un obstáculo entonces tiene el incentivo a convertirse en guardianes del bosque en lugar que talarlo para su vivienda cada quien tiene que ganar de algo entonces se crean bosques comestibles que producen alimentos táricos como el cacao que después se consumen en la ciudad de México y en otras partes de México y se crea este círculo bonito entre la ciudad y la selva y justo por el hecho de crecer en una tierra en un subsuelo tan rico de minerales y de nutrientes y literal en la cercanía de otras especies que tienen aromas y sabores que después contaminan positivamente el cacao como el cardamomo el naranjo el café eso es un cacao que a diferencia de otros tiene muchos sabores no es un cacao plano no es un cacao muy ácido y astringente sino que tiene un aroma y un sabor muy frutal y es mi cacao favorito realmente porque finalmente son todos intercambios energéticos entonces un alimento creado cosechado en una tierra muy llena de energía y de nutrientes va a ser un alimento más nutriente y energético y es por eso que este cacao es tan especial para mí el sabor como siempre es la prueba de que un alimento es de calidad a menos que no haya un saborizante químico artificial que tristemente hoy en día como perjudica este proceso normalmente un buen sabor arroja un buen producto y ese cacao tiene el mejor sabor para mí como dueño de una marca de comida no solo orgánica y saludable sino que producida en forma sustentable lo complicado de retador es competir con otras marcas que no trabajan bajo este criterio y comunicar a nuestros clientes y nuestra comunidad la importancia de escoger un producto como el nuestro a pesar de que quizás tenga un premium en el precio porque este consumo tiene una incidencia positiva sobre dicho ecosistema sobre la economía de una cooperativa de pequeños campesinos entonces cuando hay dos cacaos orgánicos y uno cuesta mucho menos porque está producido en un monocultivo y otro que viene de la selva para mí como empresa tengo que hacer un trabajo extra comparado con mi competidor para que el consumidor sepa que nuestro producto vale la pena la inversión entonces yo espero que cada vez más haya un movimiento de concientización del consumidor sobre la importancia de nuestras elecciones en el día a día hay cosas que son sistémicas y que son más grandes que nosotros de controlar pero nuestras elecciones en la comida inciden impactan mucho sobre el medio ambiente entonces mi reto justo es transmitir la historia hacer storytelling de todo lo que queda atrás del producto porque no es solo no es un producto es un alimento y el alimento a diferencia de otros productos industriales interactúa con muchas otras formas de vida está regido como por leyes biológicas y naturales y como tal son muy frágiles esos equilibrios y tenemos que cuidar esos equilibrios escogiendo alimentos que que no solo conserven sino que promuevan este equilibrio el equilibrio por ejemplo de la biodiversidad en la selva de la cual dependemos nosotros también para la captura de carbono la creación de suelo la creación de agua y escoger alimentos que que sí ayuden en esto para mí lo más satisfactorio siempre es volver al campo y ver desde dónde viene lo que producimos es curioso porque nuestra tirada es conectar un poquito la selva el campo a la ciudad pero de repente pasa tanto tiempo en la ciudad que pierde un poco de vista lo increíble que son los entornos naturales los cuales conservamos a raíz de este negocio entonces cuando me toca o cuando tengo la oportunidad de ir a Colombia al Amazonas o a Chiapas en el sur de México y platicar con los campesinos y ver los espacios que se protegen a raíz de este comercio me renace mucho el entusiasmo por el trabajo que hacemos porque me doy cuenta que hay muchísima vida detrás y vida que estamos promoviendo y es una misión de vida la mía también y me da mucho orgullo reafirmarla cada vez que estoy en la selva nuestro cacao lo encuentran en nuestra tienda en línea en veramore.com lo pueden comprar a través de Instagram también nos encuentran como veramore guión bajo mx y estamos en muchas tiendas orgánicas en toda la república mexicana ya sea Verum Green Corner o más aunque realmente yo les aconsejo que se nos acerquen directamente a través de la página web que se nos acerquen